Esa paloma Pobrecita la paloma Pobrecita la paloma Pobrecita la paloma Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Pobrecita la paloma Ahora el palomo solo está en el nido Porque el gavilán y su paloma se llevó Ahora el palomo solo está en el nido Porque el gavilán y su paloma se llevó Ya no tira pa'l tejado Porque el gavilán y su paloma se llevó ¿Quién no tira pa'l tejado? Porque el gavilán y su paloma se llevó ¿Quién no hace currucucu? Ya no hace currucucu Ya no hace currucucu Míralo, míralo, cómo se mueve, como la llamita, Monterrey, Monterrey Un saludo para todas las balonitas Ya no hacen currucú, ya no hacen currucú Ya no hacen currucú, ya no hacen currucú Ya no hacen currucú, ya no hacen currucú Ya no hacen currucú